respecto a esto. Y entre otro de los temas, ya recibimos a nuestro compañero Juan Salinas, otra víctima de la inseguridad. Juan, ¿dónde estás? Es así, Amalia, lastimosamente la inseguridad sigue siendo el pan nuestro de cada día. Y esta vez, este hecho ocurría en el barrio Anaí II de la ciudad de San Lorenzo. Resultó víctima Don Benigno, quien estaba, Amalia, no te miento, si te digo, a 30 metros de llegar a su casa. Él venía por esta calle. La calle se llama Monalisa. Don Benigno fue hasta un banco ubicado ahí sobre la ruta PI-01, ex acceso sur. Fue con una persona de su entera confianza. Ellos iban llegando ya a su vivienda. Ahí en esa esquina giró Don Benigno con su camioneta. Ellos se quedaron aquí en este punto prácticamente, Amalia, a saludar a unos vecinos para tratar también, de acuerdo a lo que mencionaba Don Benigno, de vender, comercializar, un extintor. Fue en ese momento ya que fue encañonado por dos personas y lo despojaron de su dinero. Nosotros estamos aquí con Don Benigno para conversar con él acerca de estos minutos de terror. ¿Qué decir minutos, Amalia? Segundos que duró todo esto. Bueno, Don Benigno, estamos acá contigo a 30 metros de tu casa. Ahí en el almacén es tu vivienda. ¿Qué es lo que pasó, Don Benigno, ayer? Y ayer pasó que vinimos acá y llegamos justamente acá para mostrarles a este gran amigo, un extintor de fuego. Y cuando lo llamé al muchacho, ya nos encañonaron a los muchachos que probablemente que venían atrás de nosotros. Y al llegar acá me encañonó a mí y al otro y ya nada podemos hacer. Quedamos todos paralizados con la intención de que nos va a matar si no nos entregamos el dinero. Y eso es todo lo que pasó y quieto que nos mire, que esto y que entregue nuestra pertenencia, que es el celular de él y el mío y el dinero. Y solamente lo que trajimos ellos llevaron, nada más, eso no pidió más ni menos. Don Benigno, vos te quedaste acá, me decías, le saludaste a un vecino, le llamaste apenas, vos te quedaste acá, ya te presentaron. Ya te presentaron, ahí mismo. Cuando le dije yo vení, le dije yo, y ya le dije, y bueno, más que le amenazó al tipo, le dijo, el prestado pertenecer es más nota. Entonces él desapareció de acá también. Y da también la casualidad, don Benigno, y que puede ser de mucha ayuda, tus vecinos que están acá en esta casa, que por obvias razones también nos van a querer hablar, ¿grabaron el momento exacto en donde ocurrió? Para grabar esa parte, esa gente acá, el vecino, le agradezco por un lado, viste, pero, viste que nosotros si llegamos a llegar a mi casa, yo no tengo cuenta, nadie iba a grabar esto, no va a salir a la luz. ¿Ni siquiera cámara ahí enfrente? No, 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 hay nada frente a mi casa, no hay nada. Y ya son acá contados pasos para llegar a tu casa. ¿30 metros? ¿30 metros antes de llegar a tu casa? 30 metros a mi casa, así mismo. Me comentaba también tu señora que fue todo así muy rápido. Y rápido. ¿Cómo contaba, don Benigno? Fue rápido, bueno, en segundo todo pasó, y con la palabra que te voy a matar, no te cuerdas, no mire, te dejas paralizado. ¿Podemos hacer este trayecto, don Benigno, así cortito, hasta tu casa, también para ver un poquito si podemos conversar con tu señora, contar cómo fue que... Ella no vivió nada por los exteriores, y dice que ella estaba ahí adentro de la casa, ella no estaba presente en ese momento. Después, más de ella le notificaron que ya estaba con problemas acá al vecino, que no habían, este... ¿cómo era? ¿Asaltado? Asaltado. Don Benigno, vos me comentabas, ¿es la primera vez que vas hasta este banco en específico? La primera vez. Y nunca vino aquí a otro banco, nos dieron el cheque, eiste para este banco y nos fuimos, eso es todo lo que pasó. Y yo no sé cómo este sistema, viste que me... estoy un poco en duda, pues, porque nosotros no hablamos con nadie. ¿Nadie sabía del movimiento que ibas a hacer? ¿De transacción? No, nada en absoluto. Nada, nada, nada que nosotros hayamos retirado el dinero. O sea, la principal sospecha que vos tenés, don Benigno, es que esta información salió desde dentro del banco. Y tiene que ser, porque si yo no retiraba el cheque, no nos iba a pasar nada, supuestamente. ¿Cuánto es lo que tenías, don Benigno? Y 50 millones es lo que llevaron. Y ese punto es nomás lo que ellos pidieron. Y encima vos comentabas, don Benigno, que ni siquiera vos tenías toda la plata, también se dividieron. Estaba dividido el dinero. Cada uno teníamos en otro auxilio, nada más. Eso es todo lo que pasó. Y quitó lo que ellos tenían previsto. ¿Incluso prácticamente se tomaron el tiempo de contar todo? No, no, no. Contaron los billetes que estaban en fajo. ¿Viste? Son cuatro que es de 10 millones y dos fajos de cinco. Con eso ya 50. O sea, que ellos corroboraron de que esté todo el monto que ellos manejaban. Y viste que sale del banco con ese monto todo prensado. Y ellos, eso es lo que agarraron. ¿Cómo te digo? Ahí la patrona no vio ni olió ni nada. Ya después nomás llega el tiempo de notificar. ¿Por eso qué te digo? Vamos a mostrar. Estamos ya ahí llegando ahí donde está esa motocicleta. Motocicleta, ¿es ahí tu casa? Ahí en mi casa. ¿30 metros del lugar o no? Pero vos estabas llegando ya. Así mismo. Estaba llegando ya. Bueno, qué peligroso también, don Bendigno, porque así como conversábamos, a esta gente en un descuido se les pudo haber escapado un tiro. No, por supuesto. Viste que te pone la cabeza y vos te vas a arriesgar, pico, para entregarle todo lo que quieras, ¿verdad? Traiga el dinero, traiga el celular, ya que es, y tenés que entregar. No creo que decir nada, me está pisupé o qué, no, nada. Acá está. ¿En ningún momento vos te opusiste? No, 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 no hay problema. Puedes llevar lo que quieras. Esas son todas las palabras que yo usé. Otras cosas no puedo hacer. Yo creo que ya hablamos conmigo. No, nada que ver, ahí no me hagan. Entregar todo lo que hay, y ahí ellos ya desaparecen. Segundo, bueno. Rápido. No te da con... ¿30 segundos, hombre? Y por ahí, no te da con tiempo para nada. No te da tiempo. Llegamos ahí, ya encañonado, ya, 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 ya terminamos el proyecto. ¿Vos te diste cuando estabas hablando y cuando te diste cuando ya te estaban apuntando prácticamente ahí dentro de la oreja te metieron en el cañón? Acá yo sentía ya algo que era un asalto, dijo. Y dije, esto ahí te voy a matar. Entonces le dije yo, ¿qué es lo que querés? Y el dinero, y ahí llevaron, y ahí están, no hay nada que negar. ¿Y el otro también le...? Y ahí le dejó, él estaba con el otro tipo y yo estaba con el otro tipo. Cada uno teníamos maniatado, cada uno estamos con nuestra seguridad. ¿A él le dijeron lo mismo? La misma cosa, te voy a volar la cabeza, señorita. No te muevas, te mueves, te voy a volar la cabeza. ¿Estaban con casco o estaba? Con casco o estaba ellos los dos. Con casco o estaba. Bueno, Amalia, compañeros, ese es el testimonio aquí de Don Benigno. Ya prácticamente vamos llegando hasta su vivienda, así como mencionábamos. 30 metros separa del lugar en donde ocurrió este asalto a la vivienda de Don Benigno. Estos dos malvivientes que participaron, que... Cuestión de segundos. Tenemos el video para compartir con nuestra teleaudiencia de cómo fue todo este asalto, compañeros. La pregunta para cada uno es... ¿Quién pegó ese de mamá? ¡Dios mío! Era una de las vecinas en la que hablaba que logró captar el momento exacto en el cual estaban asaltando a Don Benigno. Habría que ver la policía qué seguimiento le hace a todo el trayecto que siguió Don Benigno, desde el banco hasta la casa para ver si en algún momento estas personas se llegan a quitar el casco porque evidentemente lo estaban siguiendo y por supuesto si hay alguien en la zona también que los identificó a través de las imágenes del circuito cerrado que pueda ayudar a poder identificar a estos delincuentes. Gracias Juan y gracias también a Don Benigno por el testimonio.